¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube En este vídeo os contaré un poco Cómo utilizar el centro comercial A comprar, vender Qué hay dentro Y bueno, un poco las normas De este Y bueno, vamos a ver Aquí, como podéis ver Jordicas y Xenotis nos están Haciendo un espectáculo De cohetes Y vamos a ver Las normas, a ver Ahora Jordicas nos contará Un poco las nuevas normas Del centro comercial, que hay algunas Semejantes al Spawn Hola Jordi Para empezar, para comprar y vender Una sola unidad Simplemente le dais al cubo Al cubo que está expuesto Pues le dais con el derecho ¿Vale? Para comprar un stack, o sea 64 unidades, os agacháis O sea, pulsáis Shift Y apretáis clic derecho Con Shift apretado Así, bueno Lo de siempre Si queréis comprarnos tiendas Y la oficina Y... Bueno Si queréis casa Véis esa... Es la Home Shop A la derecha Pues ahí es donde podéis mirar las casas Y si las queréis Pues nos las pedís Vale Si quieres trabajar O que trabajen para ti Vais a la oficina Y os apuntáis Si queréis... Si... Bueno Si te gusta una casa De la Home Shop Bueno Ya lo he dicho Y... Lo pedís a los moderadores Sí Ellos Y ellos Os lo venderán Sí Jordi Cash Ender Y Xenovic Son los moderadores Del server Ahora vamos a por La tienda de minerales Como podéis ver Hemos hecho un... Un mini pixel art De un diamante Así Esto Aquí Hemos tenido un book Vale Y... Hemos... 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 Es que no había más remedio Que poner esto... Estas... Piedras Para que estos cubos No caigan abajo Vale Vosotros los pasáis de ellos Y... Solo... No... No le dais No... No... No clic en Sobre ellos Vale Porque es que... Hay... Hay el peligro De comprarlos Sin querer Ahora vamos a ver Primero Ya... Ya miraréis un poco vosotros Cuando entráis Pero os cuento un poco Un diamante Se compra A mil... A mil... A mil... A doscientos cincuenta Y así A... Consecutivamente Vamos a ver El siguiente Que sería Creo El oro Sí El oro Se vende a mil Y todo es Es consecutivo O sea Todo Si cuesta dos de oro Pues costará dos mil Y... Y después viene Y después viene El hierro O platino Como digo yo Que se vende a 750 Que se vende a 750 Y todo Consecutivamente También Como el otro Y se vende a mil 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 Hay de todo lo que sería Y... Hay de todo lo que sería importante De monstruos Y eso Y por último En el último piso Encontramos El redstone Todo lo que se hace Con redstone Aquí hay un book Pero bueno Solo pasáis de ello Y... Y comprad Y ahora vamos a contar un poco Contaros A la tienda De librerías Y todo Lo que sería El... El... ¿Qué pasa? Todo lo que sería El... Cosas de librería Libros Mesas de encantamientos Encantos Y todo Vamos a ver Am... Primero de todo A ver Jordi Kass Nos contará un poco Como Que hay y todo Jordi Kass Bueno para empezar Para comprar Bueno Hay mesas de encantamientos Libros Papel Cosas que no hay En otras tiendas Porque aquí las encontráis También hay piedra abajo Y también hay macetas Si queréis Y... Bueno veis A eso que os decía Para comprar Apretad en clic derecho Y ya lo tenéis Vender Hace una demostración Y si os agacháis Como podéis ver Compras 64 Justos Este es para vender Como habéis visto Compro Vendo ¿Veis? Aquí Tintes ¿Vale? Si necesitáis Tintes Pues... Pedirlos A un administrador Que... Si hay mucha gente Que los necesita Pues ya haremos Una tienda Especial Pero de momento No hemos hecho nada Ahora Jordi Kass Nos contará un poco La oficina De empleo Bueno Esto sería La oficina Y veis Aquí solicitáis Bueno Llamáis un administrador Y como podéis ver Aquí hay los que buscan Una lista Para los que buscan Trabajo Y para los que buscan Que trabajen Para ellos Bueno Aquí Dice que nos encargamos De todo Si necesitas Trabajo Y todo eso Y también podéis pedir La... La casa Y la shop Y... Gracias Jordi Ahora vamos A por la tienda De música Música Que Xenotis Nos contará un poco Que hay Y los precios Un poco Bueno Aquí hay Discos De todos De todos Los tipos De discos También Hay Eso Para 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 escuchar Música Y Lo Lo otro Es para 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 Escuchar Notas Que Si no quieres Comprar Vale 2000 Y Bueno Gracias Xenotis Ahora vamos A por la siguiente tienda Que sería La tienda de pociones Hemos hecho aquí Un Con una menor de pixel En tres dimensiones Aquí vendemos Desde pociones Hasta Objetos para hacerlas Como podéis ver Herramientas O sea Ingredientes Todo Sobre todo Eso La La mesa Por encantar La Le digo mesa Pero no se como se llama Y aquí Cuatro cosas Y podemos bajar Al piso De abajo Por favor Xen Puede salir Gracias Por lo que veis Al piso de abajo Está un poco El Book Pero Ya intentaremos Solucionarlo Y Bueno Ya Esta tienda Está por Por hacer ¿Vale? No lo sabía Está en mantenimiento Ahora Xenotis A Xenotis A Jordi Cash Nos contará un poco La tienda De casas La tienda De Bueno Home Shop Bueno Como lo inauguramos Hacemos 50% De descuento Y luego Veis Aquí hay un War ¿Ves? Por ejemplo Este Sería Barra War Partela 1 Nos vamos Allí Y En Derre Si Si Voy Segundo Que ¿Ves? Y aquí Esta Por ejemplo Se vendería Por 5000 Y si Bueno La puedes solicitar Esta Parcela Como todas Es de Desde La roca Base Hasta El límite Del cielo Si Y aquí Tenemos La parcela 2 Es lo mismo Pero más caro Porque es más grande Y la parcela 3 Que está un poco Más lejos Para no molestarse Entre ellos Y bueno Volvemos al centro Comercial Y Gracias por ver El vídeo Y el siguiente Vídeo Será ya Por contar Un poco La publicidad Del server Y Algunos Accesorios Como La cárcel Y El Parkour Hemos hecho Un parkour Y todo O sea Gracias por ver El vídeo Gracias a la colaboración De Jordi Cash Y Shinotis En este vídeo